hola y bienvenidos a un nuevo dándole un tiento en esta ocasión vamos a probar el bug butcher un juego que honestamente molaría que tuviera un menú de opciones donde poder cambiar cosas pero si lo tiene yo no lo he visto nada más que puedo cambiar los controles lo cual ya es algo pero molaría que pudiera cambiar la resolución del juego o lo que fuera o yo que sin limitar el framerate o alguna cosa porque noto que de vez en cuando tanquea un poco el framerate porque si no sé muy bien por qué es en las animaciones o algo así pero va como raro luego tendré que comprobar a ver qué pasa pero pero vamos va a 60 fps se supone pero a veces no toda alguna cosa rara pero bueno menú de opciones no tiene me parece que el juego está hecho en unity y no les cuesta mucho meter un menú de opciones se supone en unity no he probado nunca unity pero pero por lo visto no sé se pueden configurar cosas relativamente fácil pero bueno bug butcher un juego indica sale en steam hace dos semanas pero no lo podía grabar antes porque no he tenido tiempo estas dos semanas de hacer nada entonces hoy me deja un día libre y digo voy a reservar un día solamente para jugar al bug butcher para ver cómo es y ya está está en steam por 8 euros y precio equivalente no tengo ni idea de x dólares x lo que sea mirarlo y tal está en steam es un juego indie y eso y vamos para allá predigo no 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 a menudo opciones lo cual en algún sistema a lo mejor pues no sé no ir perfecto no tengo ni idea pero sin embargo no se les ha olvidado meter el botón de facebook y el botón de twitter ni nada de eso pero da igual cosas sencillosas he jugado un poquito antes para ver qué iba y tal he jugado como tres o cuatro partidas son muy cortas para que sepáis como es el juego más o menos es si recordáis en las máquinas arcade antiguas alguien lo recuerda porque coño estoy en pelotas puedo hacer algo con este menú anda ahí si puedo comprar cosas por un par de partidas pero no le tocado mucho más he conseguido monedas oye porque estoy en difícil quita loco que la vamos a liar a por eso estaba estoy no le tocado esto se lo inventó el juego estamos todos locos bueno a lo que sea básicamente recordáis un juego de las antiguas recreativas que era el pang o el super pang o el pang 3 que había un tío que era mexicano y distintos poderes y no me acuerdo de qué más básicamente es el pang si lo vamos a ver rápido con alienígenas me va a soltar el tutorial porque básicamente no tiene un poco de historia el juego pero no importa mucho y voy a voy a poner una partida un poco más fácil por de las que jugado por lo que sea porque el juego parece que escala en dificultad bastante rápido se puede utilizar mando y se puede utilizar teclado y me va a decir que tiene me va a contar esto de todas formas bueno esta es la situación y me 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 habla como los minión eres un minión básicamente es como una especie de exterminador intergaláctico y tienes que salvar al tío este pero de repente sospecho que es un minión y si es un minión ya no lo salvo no merece vivir creo que es un minión no merece que la pena que te lea está en español por lo menos el idioma de las voces honestamente diría que no está en inglés pero no está este que está en inglés solo pero en realidad no está en ningún idioma está en mí 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 lo cual está bien mirar está en español completo fantástico así que no falta que lo lea hay que matar bichos hay que matar una especie de alienígenas o bichos en general pero básicamente son las bolas del pong pero alienígenas se supone que no son alienígenas se supone que son alguna especie de plaga pero vamos esto es mutante por lo menos o sea que como si lo fueran a lo mejor no tiene el argumento súper profundo me cago en del pang en el que unas bolas de colores invadían la tierra sino que ahora unas bolas con cara han invadido yo que sé algún sitio de investigación científica o lo que sea lo cual como historia no está mal pero a lo mejor no me mete dentro tanto de historia dios mío la estoy haciendo estupendamente como que los alienígenas que son básicamente pompas de jabón de colores han invadido la tierra y hay poderes que utilizar y hay cosas que utilizar he conseguido tres estrellas nadie sabe cómo oh dios mío qué argumento más interesante el argumento me lo voy a saltar está ahí por poner algo pero vamos que estos primeros niveles de todos más son un poco tutorial un poco todo eso y ya digo no sé muy bien por qué pero de vez en cuando toque el framerate va un poco raro a ver es como el pan pero tiene algunas diferencias básicamente es un juego inspirado en el pang en el era si era pang o era pong definitivamente era pang tiene algunas diferencias todos los poderes lo que tengo abajo a la derecha son poderes que por ahora que yo sepa son aleatorios de vez en cuando algún poder en el que soy invencible ataca más rápido y de vez en cuando hago un poder de congelar todavía no sé muy bien por qué hago a veces uno porque hago a veces otro supongo que sea al azar y me lo habrán metido por historia en ciertas partes tendrás que utilizar uno u otro y en el suelo de vez en cuando te pueden salir cajas de munición se supone que básicamente son mejores armas y puedes acelerar puedes meter puedes tienes como un turbo voy a tirar esto tienes como un turbo que puede ser útil pero nunca me acuerdo de usarlo y tienes puntuación de tres estrellas y se descombo que básicamente es no que no te ataquen y hacer varias acciones seguidas así durante mucho tiempo te dan más monedas para comprar cosas supongo yo no vienen arañas y hay alguna mecánica nueva como esta que se va a mostrar aquí con las arañas en la que las arañas intentarán secuestrar a el minion y tienes que evitar que los rescaten porque si muere él por algún motivo mueres tú también no sé muy bien por qué pero tienen más vida que un tonto la única cosa que a lo mejor preferiría el funk o sea las animaciones de juegos también y todo eso pero la estética me resulta un poco extraña me recuerda al castell crasers o al alien hominy ouch pero la compañía sé que no es la misma tengo el turbo mierda estaba aquí perdiendo el tiempo y no sé se me hace como raro estoy acostumbrado al pan de jugar en recreativa ya digo seguramente la gente que esté viendo esto una recreativa pues a estas alturas de la película ya no saben lo que es había sitios donde se reunía la gente para jugar a las maquinitas y había que echar monedas en un cacharro muy grande y entonces jugaba y si te mataban tenías que meter otra moneda es básicamente como los micropagos de ahora pero en plan físico tenía su encanto tener que meter la moneda en la ranura y no tener que meter la información de la tarjeta de crédito de vuestros padres era todo mucho mejor y entonces los juegos estaban todos diseñados para morir injustamente me cago o tontamente como yo ahora mismo probablemente haga pero bueno y hay mejoras también en el suelo de más daño o disparar más rápido que ya habréis podido ver y si no pues yo que se compré unas gafas anda coño me curó uno de vida pensaba que estaba muerto ya y lo estoy haciendo estupendísimamente mal y había un juego que era el que básicamente era eras dos chiquillos o sea se puede jugar en cooperativo también se puede jugar en cooperativo personalmente en local no tiene por internet lo cual es una lástima que yo no tiene por internet todavía y no se lo va a llegar a tener pero si no tiene menudo opciones honestamente dudo que vayan a meter modo cooperativo por internet lo cual es una lástima y ya no sé ni por qué misión voy ya se han ahorrado la historia siquiera y era un juego que metían en las recreativas de destruir bolas que básicamente solamente servía para crear rumores de que si alguien conocía a algún otro alguien que su primo se había pasado el juego de la recreativa solamente con un crédito solamente echando una moneda y siempre la mentira y solamente servían para eso era para decir pues yo conozco a uno que me ha dicho que ha visto que uno le ha dicho que su primo y un amigo suyo se pasaron a dobles el superpunk y era eso ir a las recreativas y tirarse las horas muertas en la recreativa jugando al pang y jugando al metal slug y ya está ya había más juegos pero no era ni el pang ni el metal slug entonces no merecía la pena y yo digo juego un montón al superpunk de esto que te acababas o sea eran súper difíciles eran con la tontería las bolitas que cuando la rompes se dividen en más pequeñas pues aquí o sea los enemigos algunos te disparan algunos hacen alguna cosa pero honestamente no sé cómo será al final del juego pero y ahora estoy haciendo súper mal el superpunk acababa siendo súper chungo me acuerdo que o sea aquí los enemigos se dividen una vez y luego esta es la mag este es el menor tamaño que pueden llegar a tener los pequeñicos me acuerdo que en el pang había un tamaño menor todavía y eso era una locura y te salían bolas súper grandes o si no el modo este supervivencia que me parece que también está el modo supervivencia eso tengo que probarlo a ver después ahora seguramente me saldré de la historia o arcade ups guau qué cagada esto ha sido ridículo ni explicación ni nada voy a empezar ya digo aquí tenía que haber echado ya bueno tenía que haber echado un montón de monedas de cinco duros que por cierto en pesetas y además cinco duros que costaban no tiene pesetas por dios no hace años ni nada del superpunk de haber jugado yo evidentemente no me acuerdo de nada pero aún así no sé recuerdo que el pan fuera más jodido también a lo mejor porque tenía 13 años me parecía que era más difícil quién sabe pero aún así puede ser llegar a ser chunguera y la cosa está sobre todo como se disparan los enemigos y todo esto esto que no me entero cuando me disparan y la lío súper parda también pasa que aquí los enemigos necesitan más de una hostia para morirse que por eso a lo mejor yo me puede ser lo que me está costando un poco más de este que no del que no el pan yo pienso que la gente se va a morir ya y no se muere ni para dios los bicharracos estos no lo sé pero tiene algo que no comprendo lo que es que hace que me cueste también el tipo de disparos distintos el juego ya porque seguí un poco la trayectoria del juego este mientras lo estaban anunciando por primera vez o bueno a saber cuando quisiera yo enterarme de que lo anunciaron el juego éste y dijeron que evidentemente se tomaron influencias del pan que querían hacer como una secuela del pan y hombre no se me habría ocurrido a lo mejor meter bichos barra alienígenas sonrientes y probablemente eléctricos en una secuela del pan estoy acostumbrado a luchar a defender la tierra con valor de esferas pompas de jabón coloreadas mucho muchísimo más peligrosas que esto donde va a parar pero oye básicamente casi todas las mecánicas del pan están ahí menuda estrella madre mía he hecho totalmente bien esta partida pero bueno también estoy hablando a la vez y no me sale y estoy queriendo recordar todas las historias de primos de gente pasándose el juego con solamente un crédito pero que luego luego nunca llegabas a comprobar por tu propia mano porque había internet pero eso de buscar vídeos de gente así lo típico pasamos un juego a ciegas o pasamos un poco con un solo crédito o sea con sin morir nunca y todo eso eso no estaba todavía de moda y tampoco lo vais a ver aquí que conste porque estoy muriendo más que más que un pringao como por poder se puede pero recuerdo que había muchos niveles que eran súper injustos aún en el pan pero por lo menos no te salían bolas de la nada por debajo tuyo sino que estaban todas presentes nada más empezar pero bueno y voy a probar el modo supervivencia ya un poco yo creo veis estas son estos son tamaños más grandes imaginaos que se dividen una vez más imaginaos el caos que acaba habiendo con las bolitas pero si el poder de congelar también estaba en el pan luego tengo que ver está el pang en pc en alguna en steam han sacado muchos juegos arcade sé que el metal no que está honestamente tenía que haberlo mirado antes de esto pero está el super pang ahora por algún motivo tengo ganas no sé por qué aunque bueno continuar un rato con esto probablemente tampoco está mal pero ya digo arañas en mi pang es raro me cago en dejar al científico bueno cómeros los y honestamente me da igual pero dejarle supongo tenía su encanto especial y por algún motivo matar alienígenas que siguen sin ser alienígenas se supone que son bichos pero vamos son alienígenas son igual de alienígenas o sea igual de bichos que la cucaracha de de los hombres de negro esto es un alien de toda la vida tiene un ojo tiene que ser un alien todo el mundo lo sabe y voy a probar el modo supervivencia voy a ver si me paso el nivel ya porque ya que estoy así viciado a ver si me lo paso pero tampoco no sé no he avanzado ya digo más que cuatro niveles de hecho es la primera vez que estoy jugando a éste sólo he probado 10 minutos el juego no sé qué hay más allá de aquí no sé qué más hay que hay más allá de el laboratorio misterioso este y se me olvidó se posar el turbo si es que sabía que se me iba a olvidar 10.000 puntos creo que no los he hecho ni de coña no mañana he hecho combo y sin embargo no he hecho las estrellas no sé cómo puntúa esto supongo que te ataquen como un infeliz no debe ayudar pero bueno vamos a ver para atrás digo se puede utilizar mando esto me ha sacado automáticamente los controles del mando pero se puede manejar con el ratón lo cual está bien pero aún así hubiera molado un menú para poder usar él para poder cambiar las más opciones no sé ya digo de vez en cuando noto algún parpadeo en el framerate que me saca muchísimo de lo que estoy haciendo no sé si es por mi ordenador no sé si es por el propio juego no sé por qué es pero el caso es que está ahí y a lo mejor yo que sé si limito el framerate o lo que sea no pasa pero bueno pánico un jugador porque honestamente no sé a cuántos fps está yendo el juego tampoco hay ningún marcador ni nada pero bueno modo pánico hay distintos y puedo elegir mapa el tercero que es lo peor que puede pasar el rango 1 en el mundo me parece que eso no está actualizado no sé por qué y se puede pero se puede utilizar ratón también y ya digo se puede jugar dos jugadores si tenéis algún hermano o algún este para jugar o lo que sea a dos jugadores en el ordenador pues oye fantástico hay dos científicos que significa ver a dañas imagino básicamente por lo menos si el modo pánico este uy barreras esto es como en él como en el pan si esto es como el otro modo como lo que yo creo que es del out del pan era sobrevivir el mayor tiempo posible aquí no hay niveles solamente solamente un nivel pero han cambiado un poco la mecánica lo primero tengo tres puntos de vida en lugar de un punto de vida y han metido un factor tiempo que puedes coger tiempo del suelo pues en el super pan que yo recuerdo ya digo esto también hace años recuerdo que era un poco que no había a coger tiempo me parece que era simplemente era o como un nivel muy 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 largo o algo así y se podía llegar a terminar también a lo mejor es mentira a lo mejor no se puede terminar a lo mejor era simplemente tiempo pero siempre está el típico rumor pues yo me acuerdo que un amigo y no sé quién se lo pasaron juntos enteros o sea esa es todo esa es toda la información que poseo y un momento esto sí que tiene oleadas qué coño están haciendo los científicos que espera que toque que puedo mejorarme u tiene propio nivel de mejoras al final no mira las mejoras normales puedo comprar una galín gán sí porque no puede haber mirado las otras rocket launcher no creo que me haga falta pero que hay distintos tipos de disparo que no está consumiendo pero bueno y todo esto es demasiado caro que lástima más vida más velocidad más combo esto lo puedo un escudo hasta que me den un golpe sí porque no esto lo tenía que haber hecho antes y creo que perdí mi escudo inmediatamente porque lo he puesto en pausa en el peor momento posible fantástico vale qué es eso y por qué creo que lo podía haber matado y no lo he hecho me he metido a lo mejor en la tercera partida que no debería pero aquí va por tiempo nada más y sí que hay oleadas en la otra edad ya digo todo una gran oleada aquí no había tiempo que perder he cogido un cubo que es el cubo a que no el disparo tiene distintos tipos de disparo eso me gusta ya digo no he podido ver gran gran cosa como odio las típicas burbujas que iban siguiendo recorridos una detrás de otra todas estas cosas la mayoría estaban en él en el pan solamente que no tenían cara la única diferencia probablemente guau y estoy fracasando muchísimo ver hasta dónde llego porque porque no y a ver si me acuerdo usar el turbo de vez en cuando siempre se me olvida y entonces podré contarle aún a la gente que pase por la calle de forma aleatoria pues yo me he pasado hasta no sé dónde en el modo oleadas del bus catcher y se tendrán que creer o no vale no meterme con enemigos que no conozco a lo mejor no es la mejor idea del mundo no sé cómo reaccionan y eso no siempre es favorable ay dios que los enemigos están tanto en morirse me cuesta asimilarlo he comprado la gallingán pero me parece que esto en realidad lo que hace es que puedan aparecer por el suelo solamente así que debería comprar el láser tal vez pero qué más tengo por aquí misiles congelación a estos son las armas estos son los poderes ya estoy entendiendo cómo funciona tengo que comprarlos para que me para poder usarlos y que me aparezcan la congelación está cheta no nos vamos a mentir y el escudo lo tengo comprado pero tengo que usarlo o algo así no a lo mejor solamente una opción de una sola vez el combo a lo mejor me da más dinero si lo mejoro tengo para mejorar algo no pues qué coño aquí hoy eso ha sido súper injusto pero tenía que comprar a lo mejor el rayo láser y creo que mató a los enemigos más fácil lo del tiempo no lo voy a usar porque estoy muerto básicamente ya vamos poco me queda cosa random que he hecho a la metrallada otra vez si es que tampoco voy a poder usar mucho más bien esto me gusta esto está ligeramente mejora madre mía lo que tarda morirse la cosa es adorada que aparece sentada como que parece un buda sentada en un trono tiene que ser algo no un momento digo no me digo creo que no me pueden matar no sí sí que me pueden matar 999 que no te aposta 66 del mundo chupaos esa las cuatro personas que hayan quedado por debajo mío o la una persona no si las cuatro personas vamos a suponer que solamente hay 70 tíos jugando al juego este ya queda el número 66 he vencido a 4 chupaos esa y he ganado el trofeo de blanco supongo buen trabajo yo puedo mirar los rankings no sigo primero del mundo no esperar es en este mapa le da al 3 verdad porque no aparecen los rankings ahora sí rango del mundo 66 rango de amigos 66 me cuesta creer que tenga ya digo 70 amigos jugando todos al juego este y que sean los 70 personas que están jugando al juego este no sé cómo funciona el rango este mundial puedo mirarlo más en detalle no maravilloso opciones para todos pues nada esto ha sido un vistazo a bubúcher aunque antes me voy a meter un jugador quiero ver porque aquí tenía mejoras no para hacer cosas puedo meterme a mundos que no he visitado no vale pues nada que esté en el primer mundo yo todo feliz no quería ver el menú que he visto antes de poder mejorar las cosas oye juego tranquilo déjame salir aquí tengo las mejoras todo esto lo podría haber estado comprando antes y no lo he comprado ahora lo sé pues nada nos vemos el próximo día con otro dándole un tiento alguna otra cosa probablemente también así de este estilo indie eso cuesta 8 euros 7,99 que el céntimo ese luego te da para comprarte un algo si juntas todos los céntimos 7,99 en steam juego indie y eso se le hace un par de semanas y creo que no sé no he visto muchos vídeos sobre él así que básicamente como el pan como los juegos de las recreativas que ya digo la mitad la gente ya no sabrá que es una recreativa eso lo usaban los dinosaurios o algo efectivamente así que nada nos vemos entonces adiós podría meter la liga esta pero en la liga esta me van a meter me van a me van a reventar si me ha matado un me ha reventado un tío al azar de la calle los músculos estos son todos de meterse droga no o sea vamos a ser honestos big mac puedes ser sincero conmigo te has metido anabolizantes hasta que te has hinchado como un balón no porque son de adorno nada más los músculos porque son de adorno no me mientas y ponte una camiseta por favor o sea el resto de gente tiene camisa eres tú el único que te has creado en un granero que como te has matado al padre nadie te ha sabido educar y piensas que es normal ir por la calle sin camisa no 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 no